Piedad fue una gran amiga de Venezuela, del comandante Chávez y una gran amiga mía y de Silvia. Una gran compañera, gran amiga de la casa puedo decir, que sufrió todas las persecuciones, campaña sucia, por ser la primera líder mujer negra que surgió en el panorama de la política colombiana, que llegó al Congreso con una voz valiente, secuestrada y casi asesinada por los paramilitares de Castaño, perseguida, le hicieron no sé cuántos atentados y una campaña permanente en los medios, ahora en las redes, contra su moral. Dijo el presidente Petro, algo realmente que me conmovió, dijo, el cuerpo y la mente de piedad no aguantaron tanta persecución. Se nos fue de repente. Yo hablé con su hija Natalia y con su hijo Camilo y nos dijeron que ellas estuvieron hablando con su mamá en la mañana y luego a la una de la tarde se desplomó, se le pusieron los labios blancos y cayó. Cuando llegó a la clínica ya no tenía signos vitales. Piedad se va y deja un legado gigantesco a los movimientos progresistas, bolivarianos, revolucionarios de Colombia, de toda América Latina y del Caribe. Piedad es un gran símbolo de la mujer negra, feminista, luchadora, bolivariana. Pudiéramos decir que era una gran colombiana bolivariana y además chavista. Nosotros le rendimos homenaje a piedad. Envíe una delegación encabezada por el ministro Ernesto Villegas con un conjunto de ministros y ministras. Le han rendido homenaje en el Congreso de Colombia. Le pusieron en su féretro la orden Simón Bolívar en su primera clase porque se la ganó piedad. Y le pusieron en su féretro la espada del libertador Simón Bolívar porque se la ganó piedad. Digo por piedad seguiremos en batalla. Y donde estés piedad vamos juntos con tu sonrisa fuerte. Nunca te olvidaremos en tu valentía, en tu carcajada diaria, en tu sonrisa, en tu capacidad. Abriste el camino, piedad, para Colombia. El camino queda abierto. Y ahora, bueno, puedes saber el pueblo colombiano que ha tenido a una gran mujer. Y vendrán miles de piedad de los barrios más pobres, de los caceríos más pobres, del Pacífico, del Caribe, de los barrios de Bogotá. Saldrán miles de piedad para luchar por una Colombia y una Venezuela unidas. En el ejemplo de Bolívar. Gracias, piedad. Que Dios te bendiga. Hasta la victoria siempre, piedad. Gracias.